Humo, humo Con su letenía Ay, a Mara Moren Con su letenía Ay, la pava no pone 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 Amiche R.D. Uy, bueno Maldito estilo Mío, mío Música Oh, 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 oh Ay, la pava no pone Ay, la pava no pone Ay, viene el pavo macho Le rompió los huevos Ay, viene el pavo macho Ay, le rompió los huevos Viene el pavo macho Y se metió Bien, bien, bien Música 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 ¡No, amor! ¡No, amor! ¡Vamos a agradecer! ¡No, amor! ¡Aquí la volante! ¡Actualizando la hora, volantía! ¡El caballo! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡Apoyando lo nuestro! ¡Ya, amor! ¡Apoyando lo nuestro! ¡Cristian Ves! ¡L48! ¡Cristian Ves! ¡Gracias!